El Espíritu Santo No dormía, es una niña que sufre mucho por tu partida Te necesito, yo ya no te tengo Y pasaron cinco años y de rencor ya no me acuerdo Quiero una dosis de tu amor, no se merece este dolor Si tú te fuiste y para mí fue la perdición Quiero que vuelvas, si aún recuerdas Que tu hija está en la casa y me reclama tu presencia Ya no es la misma, ya no sonríe Y a sus muñecos les comenta que te fuiste Te necesito, yo ya no te tengo Y pasaron cinco años y de rencor ya no me acuerdo Quiero una dosis de tu amor, no se merece este dolor Si tú te fuiste y para mí fue la perdición Quiero que vuelvas, si aún recuerdas Que tu hija está en la casa y me reclama tu presencia Quiero una dosis de tu amor, no se merece este dolor Si tú te fuiste y para mí fue la perdición Quiero que vuelvas, si aún recuerdas Que tu hija está en la casa y me reclama tu presencia Quiero una dosis de tu amor, no se merece este dolor Quiero una dosis de tu amor, no se merece este dolor Si tú te fuiste y para mí fue la perdición Quiero que vuelvas, si aún recuerdas Que tu hija está en la casa y me reclama tu presencia Ya no es la misma, ya no sonríe Y a sus muñecos les comenta que te fuiste Te necesito, yo ya no te tengo Y pasaron cinco años y de rencor ya no me acuerdo Quiero una dosis de tu amor No se merece este dolor, no se merece este dolor Si tú te fuiste y para mí fue la perdición Quiero que vuelvas, si aún recuerdas Que tu hija está en la casa y me reclama tu presencia Que tu hija está en la casa y me reclama tu presencia Que tu hija está en la casa y me reclama tu presencia Quiero que tu hija está en la casa y me reclama tu presencia